Ya, nos vamos a la siguiente partida y veremos que es lo que pasa a continuación Porque por aquí en la parte superior del mapa tenemos nada más y nada menos que a Shakti Shakti jugando con el Protoss de color azul Y en la parte inferior del mapa tenemos nada más y nada menos que a Tavo El grande Tavo, jugando con el Terran de color morado Ahora, Tavo, 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 Tavo Vamos a ver qué es lo que hace Tavo en estos momentos, gente Tavo en el Terran en contra de Protoss Lo vamos a ver visto en todas y cada una de sus facetas Ya vimos el Terran en contra de Zerg, de Tavo en contra de Jim Rising Le fue bastante bien, ganó las partidas, gente, en 2-0 Relativamente rapidito, la segunda partida quizás estuvo cayendo un poco Quizás la partida segunda le costó Jim Rising quizás vio una ventana y la aprovechó para matar a unos cuantos trabajadores a Tavo Pero Tavo tiene el macro tan bueno, gente Realmente no entiendo cómo, gente No entiendo cómo Realmente no tengo idea cómo Pero, bueno Lo hizo y logró avasallar de una manera bien sólida a la musicalleros Al, ¿cómo se llama este? Al Jim Y ahora viene y le coloca un centro de ingeniería, gente Un verdadero crack el Tavo, solamente para molestarle a la natural Solamente para dejársela bien, bien, bien jodida acá Para que no pueda expandirse Y veremos qué tal, gente Veremos, 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 veremos qué tal Porque sigue intentando sumarle, sumarle más HP a esta cosa Para que cueste más y más y más tiempo eliminar la gente Y así el jugador protos tenga que expandirse por acá O hacer algún otro tipo de malabares De los que sabemos que no gustan mucho, damas y caeros Hacer a los jugadores protos Porque no pueden levantar edificios ni mucho menos Por lo tanto es re, re difícil Acostumbrarse a una situación bastante mala Tampoco pueden conectar las bases con Talo Como para que, digamos, ok, tengo una pequeña ventaja Puedo llegar más rápido No, absolutamente nada Llega el celdo para poder eliminar el centro de ingeniería Pronto, pronto Y como les decía, damas y caeros Ya vimos a Talo en sus dos facetas Gente, la vimos en... ¡Uh! ¡Ojo, ah! De último segundo ¡Qué mala suerte por parte de Talo, gente! Eso fue 100% mala suerte El VCS podía haber ido para cualquier parte A terminar de construir el depósito de suministro Pero se fue justo al rango de la sonda Y terminó muriéndose Eso fue muy, muy mala suerte, gente El karma de haber hecho esto, gente Simplemente el karma por haber hecho eso Puritito, 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 puritito karma Simplemente karma Ahora, se viene para la parte inferior Chakity Chakity con una adepta y con una... Celot Como les decía, damas y caballeros Esta es la tercera faceta, gente Hemos visto todas y cada una de las facetas del jugador Tavo Lo vimos en su terra en contra de Serge En contra de Jim Rising Ganó de una manera bastante cómoda Con un macro sin igual Lo vimos en su terra en contra de Terran En contra del jugador Slayer Marine Quizás flaqueó un poquitito ahí, gente Quizás flaqueó damas y caeros Eso un poquitito Pero logró ganar todas las partidas Bueno, de hecho, perdió una partida, gente Por eso flaqueó un poquitito Pero logró ganar damas y caeros Las partidas que ganó A base de una muy buena y sólida toma de decisiones Simplemente sólida la toma de decisiones Wow, la depta asesina damas y caeros con 4 kills La depta, 4 kills Uy, ahí la terminan de matar los dos marines que salen Pero si viene otra depta para ocupar su lugar A ver si que puede darle a los marines, gente Un marince como un hit que no debería haberse... Uh, gente, esa marina ni siquiera alcanzó a atacar Ojo con la depta y ojo con Chakity, ah Ojo con el buen Chakity Una bestia Chakity, gente Una verdadera bestia el Chakity Ni se la piensen Llega y se tira, gente, Chakity Llega y se tira el Chakity Y ahora, como les digo Lo vamos a ver en su tercera faceta De Terran en contra de Protoss Que es lo único que nos falta por ver En este torneo Si Tavo logra ganar esto Vamos a volver a ver su faceta En contra de Sergi En contra de Ion Que es un verdadero genio Es un verdadero genio, gente, Ion Ion Así que ese va a ser un verdadero duelo de titanes Y si pierde la voz y caer Nos vamos a ver a Chakity El cual también está por aquí De una manera bien, bien, bien sólida Veremos qué tal Porque si viene por aquí en la parte de abajo Los Fenixes Vamos a ver cuántas kills se alcanzan a llevar Había abierto con Stargate Ojo con esa Se alcanza a llevar dos kills Porque no le queda más energía Para levantar a nadie Y se va Se va, simplemente se va Se va, se va, se va, se va, se va Ok, tenemos Hemos perdido más o menos a los Marines Que siguen persiguiendo A lo mejor puede llevarse otra kill Todavía está en batalla, gente Todavía está en batalla Todavía no hay Disengage Ahora según el sistema Hay Disengage Porque el sistema De los, como se llama De los trabajadores muertos Se mantiene hasta que haya Disengage Hasta que el sistema detecte Que ya no hay ninguna batalla ocurriendo Entonces como pasaron mucho rato Los Marines sin atacar a los Fenixes Pum Disengage Y cortamos la lista de veces muertos Ahora se viene por aquí El tema de los Fenixes Sigue llegando otro más Por parte del jugador Chakti La verdad Abrir con Fenixes En contra de Terran A mí me parece Pero uff A mí me da miedo, gente Yo me acuerdo de mis propias partidas En contra de Terran Y oh, Dios Que la pasaba mal, gente La pasaba muy mal Se muere un Marine No sé si fue la mejor decisión Por parte de Chakti Hacer eso A lo mejor tenía que simplemente Tirarse de cabeza A la línea de Minerales Pero también había una torreta De misil ahí No lo sé, gente Llevarse a ese Marine Fue alguna decisión Bastante, bastante, bastante Random Ahora Se vienen inmortales Tenemos varios Fenixes por parte de Chakti Y se viene un Coloso El primer Coloso de la partida Por parte de Chakti Unos cuantos pilones por aquí Para no quedarse Con el bien bloqueado De suministro Forja Y concilio crepuscular En la parte de arriba Ya tenemos el complejo De robótica El centro de robótica Vamos a quedar un cortito Completamente listo Veremos qué tal Porque Tavo ya se manda A través del mapa Y tiene Marauders Gente, tiene una muy buena Cantidad de Marauders Ojo, ah Ojo con esta A ver, a ver, a ver Se tira de cabeza Para aquí Tavo, gente Está intentando Encontrar el mejor ángulo Pero tenemos Ya está listo el Coloso Yo me sé que se iba a demorar Un poquito más en salir Pero ya tenemos listo el Coloso Y si logra viviar Damas y cabellos Este ejército completo El jugador Tavo El jugador, perdón Protos Ok, fuerza la cancelación Y si logra levantar A los Marauders Ahí está Todos los Marauders Al cielo Damas y cabellos Pero los Marinas Hacen un muy buen Focus Fire Tavo con el micro Tavo con el micro Tavo con el micro Pero en contra de estos Tres héroes Del Heroes of the Storm Parece que no puede hacer mucho Y se va de ahí Tavo Simplemente No logró hacer mucho El focus que le hizo Al, como se llama Al Marauder Fue súper bueno Fue excelente 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 Y nada que decir, gente Fue una verdadera locura Lo que hizo, gente Fue excelente 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 Lo que hizo El jugador Tavo, gente Le hizo focus directamente A lo que es el Fénix Que estaba levantando al Marauder Para poder sacar Vale la vida al Marauder Terminó muriendo igual al Marauder Al final del día Pero aún así el movimiento Fue bastante bueno Logró hacer focus a los A los, como se llama A los Fénixes Y terminó matando Un total de tres En ese encuentro El cual no está Absurdamente nada de mal Ahora ¿Cuánto perdió el otro? ¿Cuánto perdió el Protoss? O sea, el Terra Mejor dicho Perdió diecinueve Marinojito Que pierde otro más Que estaba por aquí Probablemente scauteando Dos Fénix Que siguen merodeando Siguen conteniendo Un poquito a Tavo Tavo No está tomando la tercera ¿Cierto? No, por ninguna parte Ah, sí, ya le tiene lista La tercera base, gente Aquí está Estaba sacando el control Vital simplemente No es mala la cosa, gente Por parte del jugador Tavo Ok, lanza térmica Completamente finalizada Por parte del jugador Shackity Y triple coloso Cada vez está acá, gente Triple coloso Con Fénix Por lo tanto Hacerle focus A estos colosos Va a estar Cuanto menos difícil Damas y caeros Que estos colosos Se mueran Por lo menos Con los métodos Convencionales Como lo son Ustedes saben Los Los vikingos Así que ojo Que se va para la parte De arriba Tavo Tiene una muy buena Cantidad de Bayoterran Veremos lo que pasa A continuación El Bayoterran De Tavo Ok, a disparo limpio Tavo Logra ahuyentar Por aquí Lo que son Los Los Fénixes Y nada Simplemente Se va de ahí Dos Completamente muertos Mira Se mandan por aquí Los Fénixes Por parte de Shaquity Shaquity Ya está acá Puede levantar El tanque de aseño En cualquier momento Gente Si se decide atacar Pero no Se decide simplemente A tomar la cuarta base Ojo Cuarta base Por parte del jugador Shaquity El que diga Que no tiene macro Miente Claramente Tiene un muy buen macro Lo que no tiene Es skins Shaquity Ahora que me doy cuenta Gente Tiene la skin gratis Esta ¿Qué quieren que les diga? Más o menos No más gente O creo que esta no es la gratis Gente ¿O sí? Parece que sí Gente Parece que sí El centro de mando clásico Si todo el mundo lo tiene Gente Es la gratis Gente Es la gratis Ojo que Tavo Tiene skin bastante bonita Gente Tiene la de los marines clásicos Tiene La de los marauders Humohano Gente El tanque así Humohano también Las medivac también Humohano Tiene todo Humohano casi Excepto los BC Que también los tiene clásicos Pero estos BC clásicos Son la recompensa Por el ¿Cómo se llama esto? Por el ¿Cómo se llama el? El pase No ¿Cómo se llama esto? El ticket virtual de la BlizzCon De no me acuerdo que año Gente Hace varios años atrás Esta es una de las skins más caras del juego Cuesta como 50 dólares O costaba 50 dólares Cuando estaba a la venta Gente Creo que ahora no está a la venta todavía Ojalá que Microsoft la saque a la venta A un precio más razonable Pero para tener esta skin Había que gastar 50 dólares En el pase ¿Cómo se llama esto? Virtual De la BlizzCon De ese año Así que ojo Esa skin Es bien carita Gente Esa realmente es el BC Pay to win Ahora se va Tavo Vamos a caerlos otra vez del mapa Con tres tanques de asedio Con unos cuantos vikingos Listo y dispuesto Para hacerle focus A los que les cuento Gente A estos A los colosos Tiene para defender Shakiti Claro que tiene para defender Shakiti Así que Tavo decide no irse Gente No irse Mientras tanto Lo que son los fénixes Merodean por la parte superior del mapa Vemos bastante calma en la partida Ya tiene casi saturada Shakiti Lo que es la cuarta base Empieza a producir disruptores Ahora mismo Lo cual Solamente hace que se complique Más y más la cosa Para el jugador Tavo Va a tener que migrar mucho Y si somos brutalmente honestos Gente Su macro Su micro Mejor dicho En contra de los típicos Bainlings De Jim Rising No fue tan bueno Los Bainlings Conectaban Damas y Cagueros Conectaban Por lo tanto El jugador Tavo Quizás no quiera verse Damas y Cagueros Enfrentado a una multitud De disruptores Quiero decir Ya hay cuatro disruptores Gente Hay cuatro disruptores Son cuatro nuevas purificadoras Que tiene que activar Gente No sé Veamos lo que pasa Porque si viene por aquí Damas y Cagueros Tavo Se empiezan a sellar Los tanques de aseo Sin ir a las nuevas purificadoras Y ninguna conecta Con absolutamente nada Así que tiene que retroceder Inmediatamente el jugador Por dos Otras nuevas purificadoras La cual si conecta Quizás no de la mejor manera Y pum Por lo menos un tanque de aseo menos Las nuevas purificadoras Algo están funcionando Tavo Ok, 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 ok ¿Qué es lo que está pasando Ahora mismo gente? Los colosos están haciendo Todo el daño que quieren realmente Los tanques de aseo Se demoran Los suyos en morir Las nuevas purificadoras De momento no están conectando Por lo tanto Tavo no puede pegar a gusto Tiene que estar quiteando Todo, todito, todo El rato ¿Quién ha perdido más En este momento gente? Creo que está bastante similar La cosa Pero en cuanto a minerales Claramente ha perdido más El jugador terra Tanque de aseo Que se queda guachito por ahí Ojo con el arconte Que empieza a perseguir A las medivacs Y ahora va a tener que reacomodarse Tavo en su tercera base Si es que quiere Mantenerse con vida Porque viene con un ejército Bien numeroso en estos momentos El Shackity Y tiene unos cuantos Disruptores gente Tiene cuatro para ser exactos Gente, tres Mejor dicho Tres Tres para ser exactos Y en total ¿Cuánto tiene en partida? Tiene cinco Pero aquí, aquí Justo aquí Tiene apenas tres Así que ojo A lo mejor puede rotar Por alguna otra parte Manda un Celoth Para poder escautear ¿Tiene carga ese Celoth? No tiene carga Ojo No tiene carga para los Celoth Con razón no había nada Para tanquear Al ejército Tenemos por aquí varios Ghost Ahí están los Ghosts Damas y Caqueros Por parte Y está Nova Miren Le salieron dos Novas Gente Le salieron dos Novas A Tavo ¿Será la señal Damas y Caqueros? ¿Será una señal? Esto fíjense Le salieron dos Novas Gente A Tavo Dos Novas Le salieron Una que está ahí Y la otra que está acá Gente Le salieron dos Novas A Tavo ¿Será una señal? ¿Será una señal? De suerte ¿Será una señal esto gente? ¿Es una señal? ¿Es una señal lo que estamos viendo? Ok La nueva purificadora Que ahí que casi conecta Veramos que tal Que pasa por aquí Si viene Chakti Damos y caeros Un drop de triple media Va a estar que estando Tavo En estos momentos Parece que Chakti lo ve Tenemos bastantes disruptores Acá mismo tenemos como cuatro Gente ¿Cierto? No Tenemos una cantidad Muy loca de disruptores Así que va a tener Nuevas purificadoras Pero para 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 rato Andar sombrío También se viene por parte Del jugador Chakti Para poder tirar Esos blinks Encima del ejército Aterran Si viene aterran por arriba Damos y caeros Tavo Lo ve venir Gracias al pilón ninja Que tenía En la parte superior Tira un scan Tavo Cada vez Ya gastó un scan No dudo que tenga Varios scans en estos momentos Gente que da un scan Y ve a todos los detés Así que sabes que tiene que prepararse Para eso Y el drop de triple media Se va a la principal Vamos a ver si lo puede parar Con algo en estos momentos Chakti probablemente Va a tener que recalear Empieza a transposicionar Por aquí un par de persecutores Para ver si puede echar De ahí a la media Tavo Se la piensa dos veces gente Pero ataca por aquí Ataca por abajo Ataca por abajo Se vienen bilisco Bueno bilisco Novas purificadoras De las cuales ninguna conecta Gente ninguna conecta Y el nexo todavía Está bajo fuego Gente de algún Está bajo ataque la cosa Se vienen las novas purificadoras Y uy 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 Cómo conectan Esas novas purificadoras Damas y caeros Tavo que lo pierde todo Tavo que se desploman Los supplies de Tavo A ver si es que hay que recalear En estos momentos O algo por el estilo Porque cae encima De toda la tecnología Justo cuando le faltaba Damas y caeros Pero lo único que le falta Son las claves de la ETA Pero el de negarle el más 3 Es enorme gente Al protos Bueno yo creo que defiende De más gente Pero ahora si viene Damas y caeros El protos Directamente a la tercera De Tavo Hay 15 trabajadores Ataca que deben ser evacuados A muy buen focus Por aquí a los Uy muy buen focus gente Por aquí a los colosos Pero tenemos por aquí Lo que son los Los persecutores gente Que lo van a intentar Mantener con vida Queda un coloso con vida Detrás de eso Y tenemos mucho Mucho disruptor Las novas purificadoras De momento Tavo No la está esquivando De mejor De la mejor manera posible Así que queremos quedar Porque se tiran de cabeza En contra de los colosos Las novas purificadoras Que no logran conectar muy bien Creo que se muere Un solo marauder Por ahí caen 29 trabajadores Del jugador Tavo Esto es una locura Y la nova purificadora Que no alcanza No alcanza No alcanza a conectar Deja completamente vendido Eso del jugador de Eternan Y veremos si se viene Otra nova purificadora Por parte de Chakiti O si no se va de ahí Ojo ah 31 trabajadores menos Y algo más mata por ahí No tengo la menor idea Que es otro trabajador 32 trabajadores Gente Tavo Se enoja Mata a su propio trabajador Que va a hacer Chakiti Ahora mismo Me imagino que se vienen Arcontes Se vienen tres disruptores De camino Ojo que hay problemas Con alguien que se nos cae No tengo la menor idea Quien se nos cae Espero no ser yo Gente realmente Espero no ser yo Lag No no soy yo Es otro de los caster en inglés Juego en pausa Ok 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 Juego reanudado Oh más lag Ojo ah Es Piplín A la mujer es brasileño Piplín No sé Ojo 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 Justo cuando están llegando DT Justo cuando están llegando Y ahí está Piplín Damas y caballeros Se nos está cayendo Piplín Ahí está Abandonó el juego Piplín Y abandonó el lag También el juego Recordemos que tiene Blink Damas y caballeros Chackity Así que probablemente No va a perder tanto DT No no tenía Blink Ya lo había gastado Así que pierde absolutamente Todos y cada uno De los DTs Se va el lag de la partida Y ahora continuamos Ok que hay el scan Y veremos que tal Gente tenemos por aquí Varios persecutores Tenemos un montonazo De disruptores también Pero también hay Medivacs De parte del jugador Terran A ver que es lo que pasa Va a tener que retroceder Recordemos que se drop En la base principal Compre una cantidad de daño Bastante Bastante sólida Y sigue merodeando Por aquí Chackity Con una clara ventaja En cuanto a suministro Se refiere Tavo tiene que comprar Tiene que Tiene que comprar tiempo Gente tiene que Entretener Damas y caballeros Tiene que buscar 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 Que su rival se distraiga Tiene que hacer esta gente Comprar micro daños Como lo que está ocurriendo En estos momentos Siguiente el otro protos Uy ojo que se cuelan De tres gente No Es un rompe y de cero Realmente que se alcance A llevar tres trabajadores No está mal la cosa Pero por aquí Llega Vamos a caer La fuerza del jugador Chackity Y va por el base No le importa nada Vamos a ver si que Destina tropas Gente a defender Se mueren unas pocas tropas Por aquí gente Las nuevas purificadoras Que casi logran conectar Y ojo que se vienen Unas pocas por acá Damas y caballeros De todas las fuerzas Del Terran Parece que va a ir por el base Igual se viene una Transferencia bastante interesante Para acá gente Una transposición Mejor dicho Bastante sólida Uy ojo que Chackity Deja completamente vendidos Los disruptores Y con eso se queda Sin ningún tipo de potencial De daño de área Para poder hacerle focus A Tavo Gente esto es bastante malo Tavo le hace focus A todo Chackity Se le escapa Se le escapa Se le escapa Totalmente La partida De las manos gente Se le escapa La partida de las manos Gente a Chackity Pasó de estar Como 50 de supply Por delante de Tavo A estar 10 solamente Y a punta de persecutor Parece que lo quiere hacer A ver si A ver si está el micro Gente parece que A punta de micro lo hace De todas maneras gente Tavo por acá Sigue amasando Le va a matar todos Los complejos de robótica Capaz que le mate la natural La natural no está Absolutamente nada De nada De nada De nada de mal Ok se va a la parte superior Muchas sondas empiezan a caer Muchas sondas empiezan a morirse Tienen celos No hay carga para los celos Cada vez de atacar Y miren el estado En el que se encuentra El que con cielo crepuscular Ah sacó otro Que sacó otro con cielo crepuscular Se mueren 10 sondas Damas y caderos Que partida más loca En la que estamos presentando Presenciando ahora mismo Pero Damas y caderos Pero Esto es mejor de 3 Gente se me olvidó Ahí está Mejor de 3 Claro A Chackity se le escapó La partida gente Chackity 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 Está pero Ojo Tenía la partida ganada Chackity Completamente ganada Y pasó de eso A estar en contra de las cuerdas Gente Tavo tiene 63 de su play apenas Tavo no tiene mucho ejército Tavo no tiene mucho Tavo se mandó Tavo se mandó Ojo 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 Tavo ni siquiera está minando Tavo se manda a través del mapa Y lo mata O sea Perdón Chackity Y de hecho Es lo que está haciendo gente Con DT Uy dios gente Cómo debe doler Tirar escáneres con Tavo De hecho le mató Todas las bases Tavo Le queda esto gente LOL Cómo debe doler Tirar un escáner En estos momentos Para Tavo Gente Porque un escáner Significa una mula Menos Y una mula Es lo que necesita Pero como el comer Para poder salvar su economía Gente Un escáner por acá Le matan el disruptor Uy Le mataron justo 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 La del ejército Gente 45 de su play Para Tavo Parece que es 1 a 0 Para el jugador Protos Gente Parece que es 1 a 0 Para el Protos Aquí está mirando nuevamente El jugador Tavo Y es victoria para ShaqT 1 a 0 El jugador Protos Vamos a la siguiente partida De este mejor de 3 De momento ShaqT 1 Tavo Ninguno Así que tenemos a Tavo En la parte superior del mapa Jugando con el Terran De color Morado Y en la parte inferior Tenemos nada más Y nada menos Que a ShaqT Jugando con el A Protos De color Rojo Tavo En contra De ShaqT Gente Tavo En contra de ShaqT Tavo Damas y caballeros Perdiendo la partida anterior ShaqT Usando tácticas Bastante interesantes Como el tema De los DTs El tema De los Bueno El tema De los DTs Principalmente Las nuevas purificadoras Algunas de ellas Conectaron bien Algunas no Gente Siempre es Siempre es una buena opción El tema de las nuevas purificadoras Pero nunca es una opción En la que uno pueda Realmente apoyarse Lo suficiente Porque No depende solamente De tu habilidad Sino que también depende De la habilidad De tu rival El tema de las nuevas purificadoras Por lo tanto Ojo Que no siempre es Quizás la mejor De las ideas Simplemente apoyarse Mucho a las nuevas purificadoras Y siempre es mejor Tener también Tormentación Y ahora Obviamente el Terran Tiene un counter muy bueno Para las tormentaciones Como son los Ghost Pero a lo que voy Damos y caballeros Y a lo que realmente Quiero llegar Es Que Shakety tuvo un arma secreta Que fueron los DTs Los cuales desintegraron Bases por todas partes Las cuales hicieron Lo que quisieron Damas y caballeros Y Como les digo Gente Estaba Estaba re potente Lo que intentó hacer Damos y caballeros Y le funcionó De una manera brutal Hubieron minutos En los que se laggeó La partida Por culpa de uno De los casters Estuve confirmando Y creo que era un caster En inglés Así que Ojo Y claro Como pasó eso Damos y caballeros Como ocurrió eso La partida Se estabilizó Justo cuando se venía El comeback de Tavo Justo cuando El comeback de Tavo Se venía Junto cuando estaba Lográndolo Justo cuando logró Repeler a Shakety Y Shakety Sacrificó todos Los disruptores Que tenía Ahí Ahí El problema Es que ya había Ojo El problema Es que ya había Hecho mucho daño Realmente ya había Hecho mucho daño El jugador Shakety Por lo tanto Tavo no tenía Muchas posibilidades Llegó un momento En el que Shakety tenía Como 100 120 de su flight Y Tavo tenía 46 Y seguía intentando Luchar Y seguía intentando Dropear Hasta que le casaron Justamente la mediva Que estaba llena de marines Y explotó todo Y Tavo tuvo que decir El G Ni siquiera dijo Gigi no más Dijo G no más Y se fue de la partida Ahora Vemos a Shakety Abriendo exactamente De la misma manera Que la partida anterior Tenemos Portal Estelar Por parte del jugador ¿Cómo se llama esto? Protos Ahora mismo gente Tavo Debería ser algo diferente Tavo ahora mismo Debería prepararse De una manera distinta Tavo en este momento Gente Que debería ser Nuestro jugador Terran En este momento gente El Terran peruano Tavo Antes de pasar a la final Recordemos que la final Es mejor de 5 Y esta final El mejor de 5 Va a ser Como les digo ¿Cómo se llama esto? Va a ser Entre un Zerg Y cualquiera que sea El que gane esta partida Por tanto Si gana Tavo Va a ser una muy interesante Terran En contra de Zerg El cual fácilmente Se podría ir al Mega Late Game Si gana Shakety También más de lo mismo Gente Un muy interesante Protos en contra de Zerg El cual claramente También se podría ir Al Late Game Gente Y por acá ya vemos Que se viene Lo que es el El primer Fénix De la partida Ya viene por aquí La Adepta Recordemos que La Adepta La pura Adepta La partida anterior Logró hacer Pero milagro y medio Y se muere La Adepta De último segundo Se muere La Adepta No alcanza a ser regaleada Lamentable Lo de la Adepta Gente Ahí está Y ojo Que ahora mismo Es el jugador Tavo El que tiene una cierta ventaja Por lo menos En cuanto al daño inicial La partida anterior Shakety Vino con un Persecutor Perdón Vino con un Cerdo Tiene una Adepta Y masacró Y ahora Ojo Bueno se viene al primer complejo De robótica Se mandan los Uy ojito 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 Vamos a ir con Tavo Haciendo daño Pero acá Logra llevarse una sonda Vamos a ver si logra llevarse La segunda Quizás la tercera Si se va a llevar dos más Uy Levante inmediatamente Retira de ahí Las sondas Shakety Un verdadero genio Shakety Gente Un verdadero genio Crack de cracks Estamos ahí cayeros Que evita Que se le muera En la zona ¿Vieron eso? Un verdadero genio El Shakety Gente Un verdadero crack Ese Shakety Ahora tiene que acordarse De mandar estas dos sondas A minar Yo creo que se va a acordar Rapidito ¿O no? Se está demorando bastante En acordarse Cabe destacar O sea No le sirve de nada Haberle salvado la vida A esas sondas Si no están aquí minando Ahí si la mando a minar Tranquilamente ¿Qué quieren que le diga? Esos pequeños micromanejos Son los que marcan la diferencia Ahora tenemos Fénix Y tenemos Marines Por todas partes Por parte del jugador Tavo Así que no creo que se le haga Muy fácil a Shakety Llevarse kills Tal como lo vimos En la partida anterior Ojo Ojo Que alcanza a llevarse Ese Fénix Dudó un segundo El jugador Shakety En levantar el ciclón Y pagó las consecuencias Perdió un Fénix Por un BC Es algo que no vale la pena En ningún momento En ningún 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 momento Ahora en cuanto a mejoras La única mejora que hay Es el Wargate Se viene ya el primer Coloso de la partida Por parte de Shakety Shakety buscando enfrentarse A Ion en la final Ya tenemos nuestro primer finalista Y recuerden que Si gana esta partida Gente Dos a cero Se va directamente a la final Shakety Match point para Shakety De hecho Ahora Shakety se va a la parte superior Con su Fénix Tiene total a cuatro En esta partida Cuatro en partida De hecho Y se viene a una tercera base Bastante rápida Como le digo Para Shakety Tavo Tiene su propio tanque de aseo En la parte de arriba Ojo 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 Tiene por aquí Puerto Estelar Pum Listo el Puerto Estelar Damas y caballeros Por parte del jugador Tavo Y vamos a ver Que es lo que va a pasar Ahora mismo gente Vamos a ver Que rayos Es lo que va a pasar ahora Doble tanque de aseo Damas y caballeros Por parte de Tavo Y los Fénix De momento No están teniendo Para nada El mismo impacto Que tuvieron En la partida anterior Gente Para nada El mismo impacto Shakety ya tiene El primer coloso Si viene el segundo De camino Tiene centro de robótica Gente Perdón Complejo de robótica Que está desarrollando Tranquilamente Easy peasy Lo que es la termo lanza Ya viene a medio camino Ojo con Shakety Que está sacando muy rápido Ese coloso Y podría detonar Rápidamente El bioterran De Tavo Si es que no tiene Mucho cuidado Tavo Gente Sigue añadiendo Por aquí Más cuarteles El steam Que se viene De camino Por parte Del jugador Tavo También Se cancela Algo por ahí Algo medio turbio No se cancela El búnker Gente Fue simplemente Un reciclaje Del búnker Y Tavo Ya en cualquier momento Puede empezar a presionar Recordemos que ya tiene La tercera base Shakety Y si Tavo Quiere empezar Damas y caballeros A colocar su tercera base Y empezar a saturarla Va a tener que O colocar tropas por aquí O movilizarse De hecho a través del mapa Para evitar La presión a la tercera Que sabemos que la presión A la tercera Gente Es letal Gente Mata La persona a la tercera En 10 segundos más Ya vamos a tener listo Lo que es la termolanza Para estos dos colosos Seguir uno tercero De camino Ojo Y el concilio crepuscular Apenas veamos el concilio crepuscular Vamos a ver Que toma de decisión Es la que va a tener En estos momentos Shakety Se viene por aquí Concilio crepuscular Y forja Tal como lo vimos En la partida anterior Calcado como lo vimos En la partida anterior Por parte del jugador Shakety está repitiendo Pero exactamente El mismo libreto Tiene damas y cabellos Las mismas Mismas intenciones Si le funciona una partida ¿Por qué no le va a funcionar dos? ¿Cierto? Así que Shakety Ya tiene bastante claro Lo que quiere A pesar de que Vuelvo a repetirlo No ha tenido exactamente El mismo efecto Que partidas anteriores Gente Para nada Shakety De momento Como que está en el debe ¿Cierto? Ha perdido bastante más Ha perdido bastante 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 más Ahora Se viene a la parte inferior Se viene cuarta base Por parte de Shakety Gente Muy agresiva En cuanto al macro Se viene también Archivos templarios Cosas que también vimos En la partida anterior Gente Sacó bastantes arcontes Con eso Pero nunca vimos sacar La tormenta psiónica Ojo con el mega push Esto es un timing push Gente Esto es un timing push Por parte de Tao Gente Que todo Tanto el steam Los escudos de combate El mauno ataque Y el mauno de armadura Salgan al mismo tiempo Gente Eso es un timing push ¿No? Debería querer moverse Ahora a través del mapa Gente Tavo Si o no 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 Parece que no De momento parece que Tavo no quiere hacer eso Gente A pesar de que le salió Todo de una Si se hubiera empezado A mover 30 segundos antes Ya estaría llegando acá Y ya estarían todas las mejoras Pero de una Listas Y parece que ahora Quiere moverse Tao Pero aún así Gente Como que no lo veo Con muchas intenciones De moverse No lo veo claro Ya tiene todas las mejoras Que podría querer A lo mejor con los cartuchos De concusión A lo mejor Eso era lo que estaba esperando No estoy muy seguro Gente Pero ese era un timing push Gente Ese era un timing push Y ahora no Ok Tenemos triple Coloso Damos y caberos Tenemos unos cuantos Inmortales Dos de ellos Y viene un tercer Inmortal de camino Los Fénixes También Gente Están haciendo de las suyas Y Tavo Que rayos Va a hacer Tavo Cuatro tanques de aseo Por parte de Tavo Ya completamente listos Tenemos también El ciclón aquí Todo listo Y dispuesto para defender Parece que está esperando Gente A Shaquity Está esperando a Shaquity Está esperando que Shaquity Cometa un error Está esperando que Shaquity Gente ¿Cómo se llama esto? Se tire Damas y caberos Y dé el primer paso Para poder Tavo Simplemente responder A la agresión de Shaquity Ir por la contra Y ganar la partida De esa manera Tavo si se mueve A través del mapa Lo pueden pillar Muy desprevenido Gente Puede que en este arbusto De por acá por ejemplo O este vapor De por acá Como quieren decirle Hay un disruptor Y le cae una nueva purificadora En toda la cara La verdad es que Da miedo Moverse a través del mapa Cuando le amenaza Latente gente De colosos Y de disruptores Es bastante real Por lo tanto Tavo probablemente Quiere esperar A que Shaquity Sea el que dé el primer paso Él sea el que se riegue Ese sea el que venga Ya tiene Ghost Por acá Vamos a ver si es que salen Las dos novas Las dos novas Lamentablemente No pudieron ayudar a Tavo A la partida anterior Gente No fue señal de buena suerte Para nada Para nada Para nada Para nada Ok Y ahora Tavo Parece que va a moverse O va a tomar una cuarta base No Tavo se mueve gente Tavo se mueve Con todos los tanques de asilo Que tiene Doble ciclón Tal parece No un solo ciclón gente No doble ciclón gente Se me había perdido el ciclón Entre tanto Pero acá está Doble ciclón por parte del jugador Tavo Y ya se va Se va Se manda a través del mapa Estaba esperando el timing Con el más dos de ataque Y el más uno de ataque Para las naves Para estos vikingos Para que puedan aniquilar Más rápido a los A estos gente A los colosos Pero ojo que ya hay disruptores Ven vamos a ver Que tal le va a ir gente Porque tenemos tres disruptores Listo y dispuestos Mientras tanto Tavo Empieza a avanzar Y se llega por aquí Directamente a lo que es Otra base más gente La cuarta Por parte de Shaquity Vamos a ver que tal le va a ir Se enseña a los tanques Y se viene una nueva purificadora La cual De solamente un Ghost Pero veremos que tal Está el Focus Fire Por aquí las nuevas purificadoras Conectan en contra de todos Y cada uno de los tanques de aseo Gente se queda completamente Sin tilería El jugador Terran Tavo a lo mejor Tiene que salir de ahí No lo sabemos todavía Pero está difícil 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 la cosa para Tavo Perdió todo el tanque de aseo Con un par de nuevas purificadoras Eso no salió bien gente Eso no salió bien Pero para nada Ok me retando Se viene a la nueva La nueva La nueva La nueva Que conecta Casi no logra conectar Nada más se queda esa nueva Pero tira más Y más Y más Y se vienen de a tres A la vez Gente Ese triple Triple factory Vamos a caer Mejor dicho Triple robótica Por parte del jugador Chackity Está pero Bastante potente Otra nueva purificadora Que no alcanza a conectar De momento el Focus A los colosos Está funcionando más o menos No más gente De tres colosos Quedan solamente dos con vida Y los EMP Sobre todo los EMP Pero Tavo está acumulando Una gran cantidad De bayotera gente Tavo Ojo a que Tavo Tavo tiene muchísimo Sublight Muchísimo más Sublight Que Chackity En estos momentos Gente Ok llega por aquí Tavo Y veremos que tal Gente Veremos 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 que tal Chackity Tiene que defender Chackity Tiene que defender Esta base Si pierde la base Tampoco es el fin del mundo Gente Es la quinta recién Tavo está luchando Por tomar una cuarta Las nuevas purificadoras Están conectando Damas y caballeros Uy Otra nueva purificadora Más que conecta gente Tavo está haciendo Muy buen trabajo Damas y caballeros Esquivando Las nuevas purificadoras Esto podría ser Muchísimo peor Para Tavo Y logró eliminar El nexo gente Logró eliminar El nexo Pero a que precio Gente A que A que A que precio Uy las nuevas purificadoras Nos están conectando Damas y caballeros Los cerros con carga Están llegando Se vienen muchas más Nuevas purificadoras Gente Y nada Es que es mucho Mil crear Para Tavo Tiene que pegar Tirar los EMP Salir de ahí Esquivar Y no tiene mucho Mucho chance De poder pegarse Directamente En contra de Chackity Ahora Drop de doble ¿Cómo se llama esto? De doble Medivac A ver A ver A ver A ver Uno que se muere por aquí Va a tener que Cancelar Cancelar esto Chackity Si o si Se viene el master De ataque por parte De Tavo Tavo Todo el rato Por encima De Chackity Chackity Por fin Logra sacar Los DTs Veremos que tanto Daño hacen Los DTs Cuando se manden A través del mapa Pero mientras tanto Tavo 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 Que llega por aquí Directamente Donde está Uy Donde está Toda la tecnología Pero Chackity Tiene varios Blink Stalkers Gente Debería estar Pum Haciendo eso Exactamente eso Focus a las Medivacs Pum Una menos Otra menos Gente sobrevivir Un poco marino Y un poco marauder Por aquí Gente a lo mejor Logran matar sondas Pero de momento La cosa está bien difícil Nada más se caer Para Tavo Hacer daño acá Simplemente no pudo Tres sondas Se llevó por dos Medivacs A full No creo que haya valido la pena Para nada Para nada Para nada Para nada Ahora se manda Chackity A través del mapa Ella se sacó la presión Completamente de Tavo Decidió quizás No invertir tanto En esa quinta base Tavo por aquí Se tira de cabeza Logran limpiar los escudos No más gente a los celos Sin dañarle un poquito A lo que es la carrocería Y ahora tenemos Muchos 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 disruptores Prima de transposición No hay en estos momentos Por parte de Chackity Para nada Empiezan a caer Siete o ocho Uh los DT Vamos a caer Los el poderoso Romba y DT Se manda ahí los DT Recordemos que todavía No hay Blink para los DT Pero no hay ninguna forma De perseguir gente Blink hacia adelante Y se mueren en un segundo Todos los trabajadores de Tavo Nueve Fueron los que alcanzaron A recibir la cuchilla De los DT Y por acá se viene Lo que es La mítica cuarta base Por parte de Chackity Ok, Tavo Dama se caer Se va a la parte superior Chackity se devuelve Está mandando solamente Los celos con carga No sé si los quiere sacrificar O algo por el estilo Chackity parece que Estaba liberando su play Con estos celos Con carga Para poder sacar En su lugar Lo vamos a ver A continuación gente Inmediatamente lo vamos a ver Ojo como manda por aquí También Chackity Lo que son los DT El juego de DT De Chackity La verdad es que es muy bueno Ah, muy sólido Realmente juegan Entre las sombras Estos DT Ahora cambia un poquito De idea No sé por qué Ojo, ah Se va a estigar Como que bordea por aquí El área de visión De lo que es Esta Torreta de sensores Tavo se viene Para la parte inferior Tavo mejor dicho Se viene para la parte inferior Chackity lo intenta perseguir Por aquí Mueren unas cuantas ondas Drop en la base principal Diez ondas menos Tavo Simplemente siendo Tavo Haciendo de la suya Gente por arriba y por abajo Le mata 12 sondas Al final del día Pero eso solamente logra Igualar mínimamente El marcador Gente Esas nuevas purificadoras Están conectando Y duelen bastante Gente Solamente de ver eso Duele pero muchísimas Nuevas purificadoras Conectan por aquí Para allá Gente divide Esas tropas El jugador Tavo Parece que es más que suficiente Lo que tiene Tavo En estos momentos Uy esa nueva purificadora Esa nueva purificadora Lo dejó prácticamente Sin nada Tavo Segunda transposición Damas y caeros Siguiente transposición Mejor dicho Por parte de Chackity Se mueren 24 trabajadores Y la base completa Esto es lo que hace Chackity Damas y caeros Esto es lo que hace Chackity Aguanta por un lado Y te revienta con detés Por el otro Si vienen celos con carga Por aquí para poder lidiar En contra de esto Recordemos que los vikingos Le hacen daño extra A los persecutores Así que tienen que refugiarse Por aquí Dentro de la batería de escudo Pero mueren 29 trabajadores Y ahora llegan a la natural Y le revientan todo Parece que Tavo No avanza a la final Gente Tavo queda en la miseria Más absoluta Y recordemos que Chackity Logró tomar su quinta base No ha perdido ningún nexo De momento Por lo tanto Con esa quinta base Ojo 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 Que con esa quinta base Puede reponer las ondas Que ha perdido De una manera Bien easy Esto es un base trade En contra de detés Pero 52 trabajadores Gente No lo veo No lo veo No lo veo existir esto Y los detés al final Van a alcanzar A limpiarlo Absolutamente todo Se mueren los marines Se mueren los marauders 15 sondas Se han muerto de momento Para el jugador Chackity Pero Tavo 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 Eliminándolo Prácticamente todo Se va a quemar Este centro de mando Y ahora lo único que tiene que hacer De hecho un blink hacia adelante En contra de todos estos marines Y se mueren gente Prácticamente de un hit Se mueren Chackity 51 trabajadores Tavo 10 Solamente 10 Tavo tiene el poder De las mulas Gente Tiene completamente El poder De las mulas En estos momentos Para poder resistir la partida Pero cuánto puede resistir En contra de Chackity Que ya está sacando El master de armadura Para esos celos Que están ridículamente mamadísimos Para esos dedes Se vienen arcontes y todo Pero claro Esto no es ejército Ni de broma Para enfrentarse A lo que tiene Tavo Ni de broma gente Va a tener que hacer Otro tipo de cosas Resistir con sobrecarga De batería O algo por el estilo Necesita disruptores gente Necesita disruptores Si no está sacando disruptores Si viene uno de camino recién Llegan los dedes Y le interrumpen nuevamente La economía Mulas recién sacadas Esta base que podría caer Gente Va a tener que repararla Con una economía De 10 trabajadores Es bastante malo gente Tira más recall por aquí Con los templarios oscuros Ojo con blink hacia adelante De los templarios oscuros Y se muere la mitad De estos marines gente Tranquilamente la mitad De estos marines Un scan Es un desastre gente Un scan Es una Mula menos En estos momentos Para el jugador Terran Vamos a ver que hace el protos Va a perder la Quinta base gente Vuelve a quedar a 4 bases El jugador protos Pero Uy La arma ha purificado Ahora que solamente Se alcanza a llevar Un marauder Eso no fue bueno Pero ni por si acaso Pero aún así Damas y caeros Aún así Aún así Uy ojo Que se va a la principal Recall 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 Si Recall No Hay recall en la principal No hay recall en la principal Transposiciona por aquí Unos cuantos persecutores Ojo con eso Que está comprando lo que puede Hay liberators Con detección Así que ya Chackety no va a poder hacer Absolutamente nada En la economía De la natural de Tavo Tavo con 11 trabajadores Chackety con 51 Empieza a perder bastante Infraestructura por acá La nueva purificadora Que no conecta Vamos a ver que es lo que va a pasar A continuación Tiene que mantener con vida A los persecutores Para poder hacer El típico blink hacia adelante Y llevarse un par de medivacs Tavo sale de ahí gente 78 de supply En contra de 116 La cosa está bastante peleada En estos momentos gente Súper súper peleada Pero el más 3 de ataque Ya está acá Y se le viene también El más 2 de escudo Y eso va a hacer Que las fuerzas Terran O sea Las fuerzas Protos Sobrevivan Una locura gente Una verdadera Verdadera locura Se van de vuelta A la principal Esta vez Si hay escándalos Pero lo están esperando Por aquí un montonazo De persecutores Así que Tavo Ni siquiera puede entrar A la base principal Lo que significa Que Chackety va a poder Irse de aquí Ya tiene el más 3 De armadura terrestre Con sus celots Y se manda de cabeza Hacia la base principal Se viene por aquí Unos cuantos refuerzos Pero los va a pillar Con el mar de celos Con carga que tiene Tiene que retroceder Gente Simplemente tiene que retroceder Aceria por aquí Los liberators Pero da lo mismo Porque hay mucho Mucho arconte Y podríamos ver Ahora si que el GG En cualquier segundo Porque le pillan por aquí Lo que son las medivacs Y no tiene tanto ejército Gente Realmente no tiene mucho Tavo Y los celos con carga Le masacran absolutamente todo Y si mueren los celos con carga Detrás están los Los que les digo gente Los arcontes Para poder seguirlo Masacrando todo Intenta quitar como puede Pero Apenas hay carga De los celos Alguien se muere gente Apenas hay carga Alguien Se muere Esto es todo lo que tiene Tavo Gente está tardando De comprar lo que puede Para mantenerse con vida Pero los supplies Ya están bastante dispares Shaqity con el doble De supply que Tavo Se manda a través del mapa Y Tavo no lo logra Shaqity 2 a 0 Damas y cabellos Shaqity 2 a 0 Y que avanza La gran final A enfrentarse al Serg Ion Shaqity la verdad Es que nos sorprendió A todos con el tema De los detes Gente Fue una locura El tema de los detes Y ahora Tavo Podría decir GG En cualquier segundo Va a intentar El último push A la principal Pero se da cuenta Que hay tropas Por acá Blinka hacia adelante Shaqity Atento Shaqity gente Con ojos en la espalda Damas y caballeros Shaqity Ahora se viene Trof por aquí Va a intentar hacer algo Persiguen por acá Los persecutores Hay solamente Un pequeño grupo De tropas Tienen más persecutores A ver si es que pueden Hacerle focus a alguien Yo creo que Damas y caballeros Blinka hacia adelante Y se muere prácticamente todo Un Blinka hacia adelante Y se le muere todo Vienen celos con carga Y tiene ejército Más que de sobra Para poder perseguir Los arcontes Que van para allá Y nada gente Es que Tavo Está en la miseria 65 de su playa Apenas No está mirando De nada Tiene literalmente Cero income De minerales Tavo Literalmente Podríamos ver el GG En cualquier segundo Este simplemente Tavo negándose A aceptar su pinche realidad Nada más Literalmente Nada más Caen y en fin Gente encima De todos los arcontes Pero hay nueva purificadora Gente Hay formas De entrar a una base Terran gente Hay formas De entrar a una base Terran Se vuelven por aquí Los persecutores De Chakity Por si acaso Hay algún drop Los que tienen ejército Tante sobra Gente para poder hacer Lo que quieran Las nuevas purificadoras Conectan Los celos con carga Por el frente Los arcontes Que se mueren de un hit Pero da lo mismo Porque hay mini arcontes Que son estos celos con carga Uy la nueva purificadora Que le desintegra Unos cuantos marines Salen volando por los aires Retrocea momentáneamente Se queda sin marines Va a intentar recalear Los Uy ojo 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 Que tenía que haberse venido Para acá Con lo que son los Los persecutores Chakity 114 De supply Tavo 39 Tavo va a intentar hacer El embate final Tal parece Recordamos que lleva mucho rato Tavo sin poder minar Absolutamente nada Nada de nada De nada Los DTs Ahora mismo serían simplemente Simplemente burlarse Del pobre Tavo Gente a estas alturas Para sacarle DT Porque significaría Que tendría que tirar Un scan Y lo que significaría Gente que tendría que Lamentablemente Dejar de tirar Una mula Lo cual es bastante malo Gente Así que vamos que tal Gente un blinko Hacia adelante Y se muere muchísimo más Uy no le quedan Prácticamente nada Gente a Tavo 30 de supply En contra de 130 La diferencia es bastante letal Digan por aquí Los celos con carga Le están reventando La economía a Tavo No sé que quiere sacar Tavo Gente Pero GG Ahí está GG por parte de Tavo Y es victoria para Shaquity Quien avanza 2 a 0 A la gran final